qué hubo don jovel no estamos no mandamos del manejo sí en el pital pero no aquí como 10 días pues sí sí ya va a ser pues sí pero bueno que estamos viviendo un día más pero pero un día menos de vida que vamos a tener yo no puedo gritar mucho así como me regañan de estar ahorita salvaste librados de esas hoy van a decir que no no le pongo ganas que no a todos animados así me van así ya los oigo comentando que le queda todo es animado no tiene gracia como no pone a hablar ajá que el maneje le duele el maneje a uno en todo el manejo de aquí la garganta me duele acá le tiraste una bolsa y bote que le tiraste una bolsa y a una roba quiero decir aquí no pero aquí está más fácil también para que no no es más peligroso tenés razón aquí echemos más por eso no hay donde está charles está rica la sombra pues sí y como eran pocas y andan acá y la mitad de las que andaban ah ah ahí anda el jefe ahí está con los mero de don ron de león sí sí muy duro ah anda ahí anda el matriarco ah si anda con algo de zamarra ah el así es hijo el sí todo es que le das caso a eso allí sí ya ya hay problema y comenzó a hacer el caso ahí ya hay ya hay ya hay ya hay hay mejor dejarlo ahí hay que hay que saber hay que saber eso es la palabra hay que dejar que la coge y la lleve el pie ya que fluya que fluya así que sube que le echamos una roba no trae nada de mi chávez una roba? no trae nada, unas 20 libras 2 segundos trae y más esta, que es el ratón ah si esa es por ahí estoy por abajo ah de veras ah de veras estaba rica esta sombra aquí pero ahí está donde está tan fuerte el sol esta buena esta buena estaba buena esa sombra estaba buena así que aquí andamos echando el sol ya mira acá las novillas ah ya el otro año el otro año? si porque estos días yo pienso que debe estar algo diferente ah si? que pase en este movimiento o para san rafael o tal vez para allá para el de como se llama? el de el de Aguilares queremos ir a conocer a Aguilares ajá es bueno ese? dicen que sí es bueno es bueno ese? así dicen que es bueno puede ser también uno de no me acuerdo no no me acuerdo de donde dijeron que también es bueno el de de como se llama hombre ajá pero como se llama? no me acuerdo no me acuerdo en la tierra ajá en la tierra hay que coman tierra ahí también en vitamina que coman hierro ahí por eso la vez pasada dijo un bajo que le diéramos pongale hierro a vacas dijo un montón de chatarra nosotros los pusimos ahí que los lambieran que los lambieran? ajá ya pues si es bueno es bueno ahí chalen de abajo si? pues si para que ellas le hagan vayan limando allá ajá es cierto es cierto es verdad miren parecido pues si don Juan este a ver si les habrá gustado los muchachos los videos de ahora mmmm hackeándole mucho el escuadro fíjate los veo algo lento los videos a ver que les está pasando pero los videos quedaron buenos más el choque gran choque que grabamos en en adición algo de canadones y así los miro yo los videos es por tiempo es que el problema es que los los suscriptores no lo comparten no lo comparten y ahí es donde nosotros perdemos vista es el tiempo que tenemos ahorita nosotros no hombre es que ahorita debería haber más pues si por eso porque ellos están ahí atrasadores que que ya que que el pavo ajá que el chunti que todo eso verdad que la gallina que un guajolote no tienen mucho tiempo para nosotros ver videos no pero no hombre bueno es eso yo pienso que ellos ellos lo que tienen que hacer es compartirlo cada que va viendo el video compartirlo ayudarlos aquí a nosotros darle like ajá de darle like ajá de darle like y si no te has suscrito que se suscriba ahí si los ayuda ajá porque eso a nosotros los ayuda para para seguir para seguir creciendo juntos como comunidad como familia porque esto es una familia somos una familia y a nosotros ya los quieren como familia y nosotros queremos los suscribes le llamo a la familia el salvador de diversión sí y está la familia el salvador de la diversión ajá voy a ir acá a las vacas y voy a estar aquí que vengan con todas ah pues vaya pues vaya pues no les vas a contar vaya ahorita vamos a moverla para ir a traer pero apurate joder uy me cayó la gorra vamos a recogerla así es la cosa muchachos aquí andamos con todos los poderes aquí en san juan echándole salitas a las vaquitas miren para que ellas agarre sabor a la carne y se pongan bien bonitas nosotros vamos a traer un un pilón de sal mineral vamos a poner en el corral porque ellas lambas 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 todos los días ya en el kilo y en la casa ya está una ya le llevamos uno a cada lugar sí así es la cosa antes le comprábamos seguido a papá pero hoy ya está empezando a comprarle otra vez porque nosotros le dijimos que le tienen que comprar los pilones eso allá viene manzana mira es el primero que ha desconocido allá a alguien para quizás como animales los conocimos y allá quedó de ver allá los está viendo miren por miren por allá está manzana es mentira ve solo los está viendo allá ve ya está parado ya está la paita solo los mira nada más pero ahora ya viene ya viene me voy a ir aportando de aquí porque no están me van a pasar encima recorriendo vienen recorriendo vienen vienen las bandidas miren que gran tropez traen ven les gusta la sal a la babosa esto sí les gusta la sal ven ahí va la granadilla a comer salita si quieren manzana a comer sal ven que manzana se está haciendo como algo algo samarro algo bravo sabe por qué está cambiando el baboso está cambiando el baboso no hombre las libras se ponen en sol ahí está mazana ven como anda la granadilla ahí a ella le gusta ya antes no le gustaba porque no estaba acostumbrada a que le dieran ella lo que tiene que es bien así bien bien arista, bien entrevenida le estaba diciendo a ver si hay alguien ahí pero que ella dice que siente que alguien hay ahí pero no hay nadie ella es loca eh por el lado de esta granadilla miren esta es la mamá de Juanito y hay dos manzanos miren dos manzanos una sola estación le entraron como como enemigo como enemigo le entraron mira que no quería salir está jodido si ella va para ir la chadilla hoy si ella va para ir venglo 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 ya no muchos le creen ya anda agarra patilla como tiene bastante holding mira allí anda agarra pata ah si es verdad ella está ahí de adelante con la estela con la de la gemela la vacasa de de José Verdugo esa es la vacasa de José Verdugo y esta es la chadilla esta es la chadilla esta es la chadilla y la de nosotros la guiro la propia guiro allá va adelante ya ya como que te ha de haber dicho allá anda alguien como que tiene más interés en andar comiendo aquí ya tenia bien ya tenia bien ya tenia bien ya los duermes allí las ha cerrado a donde allá ve allá en el potrero ya van a ver pitos mira cuántos pitos hay allá ya roja y el palo pero ahí están chiquitos así no abunda si no abunda miren miren esta es la muca de nacimiento cual abunda y aquella sarda va a ser no esta tuve la sarda ah esta ajá la sarda va a ser muca también igualita la hermana cual la hermana la chivita aquella sardita que íbamos aquel día ah esa es la hermana de ella igual es igual esta hija del mismo Dante es que Dante pega sarda la nana es jovera y ahí está guanito ahí está guanito echarnos un poco de sal y la magaña ahí está la magaña y aquel es lindo vamos a buscarlo vamos a ver cómo está porque ya linda ya son sus últimas toma ya ya son las últimas patadas de abogados que están dando aquí ya ahí está la linda ahí está la linda ahí está la linda es la reencontra reencanta la sal sí es la vaca de Miguelito ajá sí sí dice que siente sabrosa sabrosa ahí que está la sal y ahí está la chiva de Miguelito a dónde esa que está ahí no es esa no es esa no es esa no hombre la que está ahí la que tiene la nana en la frente ¿dónde está? esa pues no es esa no es esa no es esa no es esa entonces aquella es la de Miguelito aquella es esa esa que está es que te parecen vos joven te parecen te parecen miren pues miren pues esa es la de Miguelito y miren esta es la que yo decía te parecen te parecen aquella es la propia pero está más grande que ella la de Miguel está más grande viene manzana no te voy a pegar un tuto que hay no no pero mejor prevenir miren el sol está molestando manzana qué está pasando manzana sí está haciendo ergos amarros está bonito está bonito yo creo que la fama que nosotros le hemos dado no le ha cuadrado si se ha agrandado ajá y si está gordo ya si está gordo ya casi no siente mucho en el verano ah está lindo vamos a ver si molesta el sol molesta si espérate miren 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 como está lindo ya está grande está bonito está bonito está bonito está bonito la verdad que está buena compra miren chulo está chulo a ver cómo sale el de nosotros el de la de esta de la de la si comiendo anda ya me interesa más no 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 pero allá está la aquí vamos a verla vamos a verla vamos a verla de todas maneras cual esa que está que bruno igual que el hijo como era mamá yuyo está estamos aquí en sal mira muchos querían sal hoy teníamos 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 aquí todo está listo vaya miren para allá la Y pues ahí compartan nuestro video Nos vemos en el next video